Las causas principales de ese aumento son, por ejemplo, el derretimiento de las capas de hielo y también la crecida del agua a medida que ésta se calienta. Los científicos, ambos factores indican que estarían realizando con ese calentamiento global y de hecho el aumento de la temperatura de los océanos también indican ha multiplicado por dos en los últimos 50 años.